Tailandia revirtió los planes de deportar a la saudita Rahaf Mohammed Al-Khunun, que se atrincheró en el aeropuerto de Bangkok después de huir de su familia tras un viaje a Kuwait debido a preocupaciones sobre su seguridad. Ahora está bajo la soberanía de Tailandia. Nadie ni ninguna embajada puede obligarla a ir a ninguna parte. La protegeremos lo mejor que podamos. Hablaremos con ella y haremos lo que ella pida, ya que escapó de problemas para buscar nuestra ayuda. Somos la tierra de las sonrisas. No enviaremos a nadie a su muerte. No haremos eso. Nos adheriremos al humano. Principios de derechos bajo el Estado de Derecho. Al-Khunun tenía previsto viajar a Australia, donde quería pedir asilo político al recibir amenazas de muerte de su familia, de la que huyó tras renunciar al Islam y rechazar un matrimonio concertado. La joven finalmente pudo abandonar el aeropuerto junto a los miembros de ACNUR. Imploro al gobierno que haga todo lo posible para ayudar a llevar a esta joven a Australia para darle la oportunidad de la libertad y de la protección, simplemente por la persecución a la que se enfrenta solo porque es una joven y una joven adolescente. Espero que el gobierno pueda actuar con rapidez. La embajada de Arabia Saudita sostiene en un comunicado que no ha confiscado el pasaporte de Al-Khunun ni ha tratado de retener a la joven en el aeropuerto para que sea deportada, al tiempo que le atribuyó toda la situación a las autoridades tailandesas.